Si quieres ver quién es mejor, nuestros juegos te traen acción, Disney Channel Games. Si quieres ver quién es mejor, nuestros juegos te traen acción, Disney Channel Games. Cuando tomen ya su posición, hoy veremos quién es el campeón. Mejor será que en forma estés. No es el momento de dudar, a las y mamás no puedes alcanzar. Te apoya la multitud, seguirás la competencia, no hay que parar. Corre, jugad, todos a la fiesta, vamos, juguete a la fiesta. Ven ya, ven ya, todos listos comienzan los, Disney Channel Games. Ven ya, ven ya, todos listos ya comienzan los, Disney Channel Games. Ven y amigo, compiten por la gloria, en tus manos ya tienes la victoria. Porque si quieres ser un campeón, no te brindas y luchas contra decisión. Corre, jugad, todos a la fiesta, vamos, juguete a la fiesta. Ven ya, ven ya, todos listos comienzan los, Disney Channel Games. Ven ya, ven ya, todos listos ya comienzan los, Disney Channel Games. No lo dudes, quiero verte después de entrenar, que comiencen los, Disney Games ya. No lo dudo, tu mejor esfuerzo vas a dar, que comiencen los, Disney Games ya. Si, vamos, vamos, así. Si quieres ver, quieres mejor, nuestros juegos, entra en acción, Disney Channel Games. Si quieres ver, quieres mejor, nuestros juegos, entra en acción, Disney Channel Games. Ven ya, ven ya, todos listos comienzan los, Disney Channel Games. Ven ya, ven ya, todos listos ya comienzan los, Disney Channel Games. ¡Vamos!